¿Qué pasa con estos eventos? Una banda juvenil de marcha que venía a participar en el desfile alegórico de las candidatas a reinas. No llegaron porque no estuvieron los vehículos en tiempo. Eso quedó fuera de nuestro alcance. El festejo de la anunciada presentación de la banda MS en el palenque de la feria. En esa ocasión estuvieron aquí la banda MS y las pretensiones de los representantes o de los comisionistas de la banda fueron excesivas y dijeron que si no se aceptaron esas condiciones no se presentaron. No se presentaron porque era una ofensa lo que se estaba pidiendo. La participación de las bandas de marchas juveniles en el desfile, en nuestro desfile del 5 de febrero, tuvieron que ver con que nos habían hecho favor de apoyarnos con transporte, pero por desgracia en lugar de los tres solicitados llegaron dos nada más y eran contingentes de 150. En esta misma semana estamos pretendiendo, estamos deseando terminar de negociar y aterrizar las cosas para que ellos tengan una presentación aquí y le cumplamos a la gente lo que les habíamos prometido. Y esto sería una actuación de estas bandas que son sensacionales, son las mejores del Estado de México y que Citaco lo tiene derecho a ver. Y el día de hoy, por desgracia, en esta corrida económica, y decimos económica, ¿por qué? Porque no es una corrida totalmente formal, es decir, que cuando se trata de una corrida formal siempre debe de haber un toro de reserva. En la corrida del día 4, que era una corrida formal, había 7 toros en los corrales, los 6 que se iban a lidiar y un toro de reserva. En caso de que algún toro se despitorrara, o saliera manso, o lo rechazara el público o el juez de plaza. El día de hoy, como era una corrida económica y económica los precios de 100 pesos para el público, uno de los toros, al momento de pretender entorilarlo, se despitorró, se le cayó todo un cuerno y eso lo imposibilita para salir al ruedo. Se provocaría más que un disgusto, un fraude al público, y lo que menos pretendemos en esta feria 2012 es que haya un fraude para el público. Entonces se decidió suspender la corrida. Eso es todo. Seguramente esta corrida la vamos a celebrar dentro del periodo de feria o a más tardar el día 19 de febrero. Porque lo que le interesa a este patronato y a la autoridad municipal es que cumplamos y que cumplamos con creces. Entonces solo se suspende y se va a cambiar el día para esta corrida? Únicamente, únicamente el día de hoy por la noche platicaremos con los matadores, tomaremos un acuerdo y para adelante. Quedamos que Zitácuaro iba a ser un pueblo de fiesta y fiesta vamos a tener. ¿Alguno de los eventos entonces ya confirmados que vienen todavía en el Palenque, el otro baile? ¿Cuáles son los que están? Bueno, los siguientes eventos del próximo jueves. El próximo jueves es un concurso de baile de caballos bailadores por razas puras o sangre pura o criollos. Es una entrada gratuita para todo el pueblo. Quizá hagamos una expresión de jaripeo y el día viernes 10 es la presentación del segundo baile de feria, que es el de Julián Álvarez. Algo muy importante, durante toda la semana pasada y esta, mucha gente, o no quiero decir mucha, se corrió el rumor entre la población de que no había feria, que los eventos estaban cancelados, que Espinoza Paz no venía, que no estaba contratado, que la India María era una farsa, que era una doble y todo esto, yo creo, lástima por quien lo comentó y más lástima por quien se lo creyó. La feria de Zitácuaro está más fuerte y más firme que nunca.